¿Cómo creaste el single en 1930? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue el proceso de esa canción que representa a mucha gente? Me gusta mucho que en este evento que vamos a hablar de televisión me pregunten por 1930. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué hay amigas que están pasando? Pues sí, yo también, y familiares y amistades. Pues 1930 nace de una propia introspección de tantas veces que nos rechazan en la sociedad. Y 1930 está inspirada en una historia de Lili Elba, que ya la conocéis, que fue la primera mujer trans que se cambió de sexo, y que al operarse duró un año de vida y fue feliz siendo quien es. Pero vamos, que es un grito de libertad para todas las personas que lo escuchen y que en algún momento se hayan sentido rechazadas por esta maldita, como yo le digo, suciedad. Demasiada, ¿no? Sí, sí, a veces se llama más suciedad que sociedad. Y esa parte del colectivo, el colectivo trans, todavía a día de hoy sufre muchísimo. Y yo, pues, no me meto ni en política, ni siquiera en bandera. Me meto en lo que es, en las personas y en lo que es esta vida. Entonces, los padres, nuestra madre, va a ser feliz. Y ya, ¿no? Con lo que quieras, con tu vida. Que nadie te diga lo que tienes que hacer o no. Y, por supuesto, siempre con respeto y con mucho amor. Así que cada uno siente de una manera. Tú no puedes bloquear a nadie. No puedes bloquear la vida de nadie. Es cuestión de personas. Es una cuestión de política. Así que ahí está, para que ellos cojan la puerta que consideren ellos. Sí. Un buen mensaje, ¿eh? Muchas gracias. Para eso es la música. Para conectar cosas. Porque luego saldrá otro tema que estamos componiendo. Un saldrá señales. Sí, sí. Un saldrá señales. Otro que está para los miedos. Un nuevo álbum. Un nuevo álbum. Y como no hemos tenido apoyo, porque tengo vergüentas ajenas de no haber tenido apoyo. No digo a mí que arreco. Digo al mensaje. Pues vamos a... Lo que voy a hacer es convertir 1930, ya que las marcas no han querido apoyarlo. La voy a convertir en una marca. Ah, sí. ¿Vas a hacer una marca con...? 1930 es una marca. De libertad. Y estoy, vamos... I'm excited. Y es perfecto. Y es perfecto. Con esa marca. Pues mira, como... A ver, es que esto ha nacido. O sea, no tenía ni idea de que esto iba a ser. O sea, las cosas que van ocurriendo van naciendo de las limitaciones de los demás. O sea, te lo digo, es que claro, claro, no sois adivinos. Tengo que contaros la historia y me enrollo mucho. Ella te chillas, no pasa nada. No, pero es que... Es que resulta que... Que con esta canción hemos querido hacer un video clean condiciones. Por todos los altos. Entonces, claro, lógicamente las cosas se disparaban y yo sola... Pues no. Y no quiero hacer ningún... Ni pedir nada. Entonces, ¿qué hice? Como hace cualquier artista. Tocara las fuerzas de las marcas. Buscar espónsores. Pero... ¿Cuál es mi sorpresa? Que... Grandes marcas, bonitas... No te esperas. Que te reciban con una... Amigo de todas las marcas que te han contestado con cariño. Pero él no. Muchas marcas de esas que... Por ser... Las marcas. Ahora va a ser... Marca. 1930. Y luego ya veremos qué haremos. Si donamos a la asociación. Primero tiene que crecer. Y... Uno de mis sueños sería el de las portugues. Y 1930... Me gustaría que no solo fuera... Solamente... Porque es un grito de libertad. O sea... Ha nacido así y así se va a quedar. Ahora está con la bandera trans. Va a llevar todas las banderas. Y va a haber un momento en el que... Sea transparente. Y sea... Una marca... Para apoyar... Muchas causas. Qué bonito, Rafa. Uno de mis chulosos. ¡Olé, mi niña! No, y puede... Puede aparecer otra cosa. No, y como parte del colectivo... Mira, para buenos y para malos me van a encontrar. Digo. O sea que si alguna vez hago algo mal... En la policía me llevan. A la policía. Por eso escrito, guapo. A la jefatura. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. En un programa. En Televisión Española coincidí con ella. Me dijeron que le dé un consejo. Pero... ¿Qué consejo? Pero voy a dar yo. Blanca Paloma, por favor. Que lo tiene todo controlado. Es una tía increíble. Ya solo queda que... Cuando tenemos cada noche diferente... Pues... A ver qué pasa. ¿No? A ver qué pasa el día del pelotazo. ¿Qué pasará? Pues que lo va a dar todo. Lo que pasa. Que va a disfrutar. Que luego vendrá otro año más y tendremos a otro... A otro... Entonces lo que tienes que hacer es disfrutarlo. Porque esto pasa. Y... Y todo en esta vida siempre va a ser relativo. Hasta que no nos muramos. No sabemos si es para... Sabemos que todo lo que hacemos es para bien. Y que todo es para que sumen. Pero... Pero... Pero que es un pasito más de su carrera. Yo lo que estoy siempre... La publicidad que tiene Eurovisión es... O sea... Después de concursar... Es especial. Bueno... Yo no sé qué tiempo tenemos para enrollarnos. Pero de verdad que... Es un premio. Yo estoy súper agradecida... Eh... Mira... Es que no quiero... No quiero etiquetar. Pero... Sobre todo al público... Al... Al colectivo. Porque no solamente Eurovisión. Sino que tienen las carreras de los artistas. Te lo juro que si no... Que no fuese por... Que si no... Que no. Que de verdad. Que... Que por eso Eurovisión tiene más fuerza que nunca. Porque yo creo que... Es un buen motivo para animar a todos los artistas a que se presenten. Eso es... Eso es el motivo más bonito. Yo me siento súper... Siempre abrazada. Porque yo también he tenido mis sismas y mis cosas. De... De que la sociedad de... 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 Como digo yo. Es un molde. Continuamente. Entonces... Yo me... Me siento bien. Con todo el colectivo. Porque... Siento que me aceptan como soy. ¿Sabes? Yo no soy... Yo soy hetero. Pero me aceptan como soy. Entonces... Esa es la parte que más me gusta. De que... Que... Que todo el colectivo LGTB. Q plus. O las más letras que haya. No sé. Z y... Las que haya. Porque yo de las etiquetas que me da igual. De verdad. Eh... Pues que es maravilloso que te acepten así como eres. Más gordita. Hablando peor. Con menos pelo. Eh... Más mayor. Eh... Con más cultura o menos cultura. Con los dientes torcidos. Con los dientes derechos. Con gafas o sin gafas. De verdad. Yo soy feliz. Y cuando... Y Eurovisión lo manteneis. Y... El colectivo lo mantiene. ¿Cómo parte de tus proyectos de futuro? Siempre. Intentar. Benidorm Fest. O con la vida puesta en Eurovisión. ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo...? Pues mira de jurado me lo haría mucho. O presentadora. O no. O presentadora. O una performance así chula. Con una buena... Pero una fea. Aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo con 42 años. Y si tengo 50 también. No me... No pasa nada. Jubiláis. Jubiláis tú. Aquí me tenéis. Me vayáis a tenéis. Así que... Balance siempre. Sí, sí, sí. ¿Pero te lo has planteado? Por ejemplo, Benidorm Fest. No, no. Tío, no me lo planteo, pero siempre me lo preguntan. O sea, continuamente tengo preguntas y... ¿Qué va? ¿Qué va? Es como lo de cuando te preguntan ¿Te vas a casar? Pues lo igual. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Va a tener un hijo. No lo sé. Eso no es un humor. Pues esto igual... No, no es un humor. Ocho años, ¿no? Ocho años ya diciendo que no. No sé. No, pero... A ver. Que no digo que no. Me presentaría, claro que sí. No tengo ningún problema. Pero... Pero no están mis planes. No están mis planes porque tengo ahora una carrera, tengo 42 años. Hay que dejar a la juventud que experimente cosas como la experimente yo. Pero... Yo estoy ahora en otro punto. Yo estoy con mi disco que sale en mayo. Estoy creando otro disco para 2024. O sea, este 2023 sale disco bajo el nombre de 1930 también. Y... Ya estás cansado y todo. Lo primero que hablo... Tengo las botas de la... 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 Y luego editar y luego tenéis más trabajo todavía. Sí, no sabe. Y qué, que se me va la cabeza. Disco. Disco. ¿Cómo se llama? Disco... 1930. O sea, se llama... Ese disco, mira... Después de tantas puertas cerradas... Fíjate... Es curioso porque sacamos un single que se llamaba Puertas Abiertas... Después de tantas puertas cerradas... Con este tema... Eh... He logrado que... 1930 sea... Va a ser marca... Eh... Se va... La gira se va a llamar 1930... El disco se va a llamar 1930... Y a partir de ahora... Todo lo que haga se va a llamar 1930... Se acabó. Y se acabó. Hombre todo no, pero... El hijo... A veces que te preguntan... El hijo cómo se llama 1930... 1930... El disco... El disco de este año 2023... Es 1930... Y el 2024... Entonces... Los llamantes negros... Ahí lo digo... ¡Bum! Ahí lo digo... Ahí lo digo... Rosa... La canción de España tiene mucha influencia flamenca... Y hay mucha gente de... Aquí... De los eurofans... Que están preocupados porque creen que el flamenco... No es exportable... Que el extranjero no se va a entender... Como... Oye... Precisamente creo que en el extranjero... Es donde más valoran... Y de hecho... Creo que echan en falta a veces... Que haya... Ellos quieren escuchar... El flamenco... Y nosotros intentamos siempre taparlo... Que está bien... Oye... Que hay que actualizarse... Los sonidos cambian... Y... Y... Tenemos la primera... La promotora fue Rosalía... O un pitingo... Que... Intentaron fusionar... Y eso es lo más bonito que hay... Crecer... Evolucionar... Probar... Que venimos... Esto... Cuando nos juramos... Ya no podemos probar nada... Y que pobre tico... Que buena era... No... Hay que fusionar cosas... Entonces... A mí me encanta que lleve... Eh... Una historia detrás... Con lo de su abuela... Lleva la tradición... Eso... En España... La gente le gusta mucho... Por lo menos como... Yo como andaluza... O sea... En Andalucía... Mi abuelo era gitano... O sea... Mi... Mi primo Rafael Cortés... Que es conocido en Alemania... Eh... Por alguna vez... Me gustaría fusionar... Algo de flamenco... A mí también... Y siempre son los miedos... Los que nos frenan... Ni miedo... Ni miedo... Pa'lante... A ofrecer lo que tenemos... Y la historia que tenemos... Y esa es la que lleva... Blanca Paloma... Que es preciosa... Y... 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 Creo que nos avisan de... Si... Si... No... Madre mía... Y a mí no me conviene... Pero paro de hablar... Va esta noche... Eso que tienes que... Darlo todo... Hombre... Estoy atacado... Estoy atacado... Estoy atacado... No he avisado ni a Soraya... Ni a Lourne... Ni a nadie... Ni a Pastora... De que voy a cantar un trozo de su canción... ¿Porque no? ¿Uno la ha avisado? Chicas... Chicas... Que os mando un beso... Que... Espero no destrozar las canciones... Sobre todo que la gente se lo pase bien... Que... Para lo que estamos... Para que la gente se lo pase bien... Gracias Rosa... Gracias... A vosotros... Casi... Casi... Es... locos... Nan... wollen... Casi...